Tras la entrada en vigencia de la fase 2 de la reapertura económica, decenas de bancas de loterías y de apuestas reanudaron sus servicios. Observamos otras cerradas, mientras los choferes reclaman un subsidio en los combustibles para trabajar. Vamos a trabajar en la decisión de la hacienda, lo que hasta ahora mismo, lo que nos dan como el 60%, se nos va en gasto, en gasoil y en los gastos operacionales, no nos va para nada, vamos a trabajar para nada. Decenas de personas intentan viajar infrutuosamente a Santo Domingo y otros puntos del país. Tengo que irme a trabajar, pero por consecuencia del transporte, las guaguas no están viajando, entonces no sé, para qué entiendan las personas. Deben acombrar a las personas, o sea, anunciar, viajar y que la gente vea que ya empezaron a viajar y así, porque la gente no sabe que están viajando todavía y por eso no se han animado. La reanudación del transporte está condicionada al apoyo que pueda dar el gobierno. En Neiva Faustino Reyes Díaz, Noticias Telemicro.